Pero no es romper la cuarentena, después vos elegís romper la cuarentena. Claro, no te dio cosa, lo hiciste y no te importo, digamos. No, hay que mantener distancia social. Sí, pero el DNU no te obliga a no abrazar, no te pueden hacer nada. Si no vas a ir detenida, ni te van a abrazar. No, obvio, no vas a ir detenida. Pero uno sabe qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Claro, como también hay gente que sabe que no tiene que ir de... Cuando el presidente lo hizo y abrazó, no me acuerdo a qué. Claro, y lo hizo igual. Sí, a toda la gente. O como vos hoy misma dijiste que antes decías, me voy de Provincia de Capital a Correa, al final dijiste, no, es una parada, no lo hago. Pero no lo haría, no lo haría. Bueno, pero un día te emperraste que sí. Todo el mundo se equivocó alguna vez. Estás muy kirchnerista, Alberto, abraza y vos abrazás. No, no, pero no estoy kirchnerista, para nada. Estoy del lado de Cristina Pérez. No, no, yo cuando me doy cuenta como una media. ¿Te hiciste por las dudas el estudio de COVID? No, ¿por qué me lo tengo que hacer? No, no sé, digo, porque yo me lo voy a hacer, por ejemplo. Ah, bueno, yo me lo voy a hacer. A nosotros nos lo hacen. No tenés síntomas, ¿no? No, 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 para nada, pero realmente estoy un poco paranoica, lo voy a reconocer. Bueno, yo un poco empecé a estarlo, y este sábado en la radio, porque el sábado pasada, vos que escuchás la radio, Amalia Granata contó que se había hecho el examen, porque estaban empezando a ver muchos políticos con el tema del COVID, y empezó a viajar de nuevo. Y un dato.